Venga, ahora usas. Ya le saca fotos. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Nice, nice! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Ese me ha sacado... Ese de la galería tiene una foto, ¿no? Sí, te lo juro le he dicho. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Te evito al papá. ¡Hamat! ¡Hamat! ¡Ander! ¡Ander, sí! ¡¿Qué caballo?! ¡Quítate, Ander! ¡No, ángel! ¡No, ángel! ¡Venga, venga! ¡Se ha enganchado con lo de... ¡No se la pude! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡Ay, Ander! ¡Venga, Inés! ¡Pásamela! ¡Esto es Yane! ¡Vamos, Yane! ¡Vamos, Yane! ¡Ya, sí, no se mueven! ¡Ya, la hay! ¡Ja, ja! ¡Ya, la hay! ¡Ya, Maire! ¡Ya, Maire! ¡No, despecoñas! ¡No, despecoñas! ¡No, despecoñas! ¡No, despecoñas! ¡Venga, despecoñas! ¡Ya, mira! ¡Pierta la casa! ¡Venga! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver ese motor! ¡Ya, mira la, esperabas! ¡Suscríbete! La Paz Suscríbete ¡Venga! ¡Vale,reskira! Me saco unagonancia No! ¡Anders! ¡Dale un besito! ¡ hiremos! ¡Ven! ¡Ven!